¿Quieres marcar la diferencia? ¿Realmente quieres marcar la diferencia? Pues no te pierdas este vídeo, este vídeo en el que vamos a analizar cómo Steve Jobs puede ayudarte a marcar la diferencia en tus oposiciones. Vamos a analizar sus técnicas para que las apliques. Vamos a analizar y comenzamos la serie de analizando a los grandes comunicadores de la historia para apoyarte en tus oposiciones, para apoyarte en la defensa y en la exposición de la unidad didáctica. Tenemos que insistir, tenemos que insistir. Esta parte es, yo diría, la parte más importante de toda la oposición. Le echamos mucha cuenta al examen escrito, le echamos mucha cuenta a los supuestos prácticos, le echamos mucha cuenta a hacer la programación, pero no le echamos cuenta a la exposición oral. No prestamos atención a la exposición oral y ahí empiezan los problemas muy gordos porque estás a punto de conseguir la plaza y no puedes conseguirla porque no sabes defender ni exponer. Sí, y la única cuenta que le echamos es a la forma descriptiva, y no se trata única y exclusivamente de describir. Tienes que generar valor a tu exposición, tienes que generar valor a tu defensa y en este vídeo vas a aprender cómo Steve Jobs lo hacía en sus discursos. Concretamente, vamos a analizar el discurso en la Universidad de Stanford y cómo Steve Jobs, desde el primer segundo, se gana a toda su audiencia. Es más, no hace falta hablar de Steve Jobs, ¿verdad, Antonio? Sí, Steve Jobs, bueno, todo el mundo conoce a Steve Jobs y en ese discurso en la Universidad de Stanford pues la verdad que es considerado uno de sus mejores discursos. Dicen que estuvo varios meses preparando ese discurso. Uy, justo lo que tenemos que hacer nosotros para la oposición. Así que es conveniente analizar a uno de los grandes, de hecho mucha gente llevará un iPhone en su bolsillo y él, el hombre responsable de que haya cambiado la manera de ver el mundo que tenemos. Así que vamos a ver qué tiene Steve Jobs preparado para nosotros y qué jugo podemos sacarle y qué podemos aprender de él, de él. Así que antes de empezar, pues tendrías que suscribirte, sí, tendrías que suscribirte para no perderte las novedades porque si no te suscribes, pues no verás las novedades, no estarás informados y lo mismo publicamos un vídeo un domingo que lo mismo lo publica el lunes o un martes porque ya estamos un poco aburridos de publicar siempre los domingos, ¿a que sí, José? Exacto. Queremos también llamar tu atención, queremos también mantenerte atento, que estés ahí pendiente porque estas publicaciones pueden marcar la diferencia en tus oposiciones. Así que si quieres estar atento, no quieres perdértela, dale a suscribirte, activa las notificaciones pulsando la campanita y también dale a like, dale a like para que lleguemos a más gente, más opositores y opositoras como tú. Sí, y podamos ayudar a más gente. Y así que vamos allá analizando el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. No os lo perdáis, que empezamos. 3, 2, 1, va. Tengo el honor de estar hoy aquí con vosotros en vuestro comienzo de una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy os quiero contar tres historias de mi vida. Nada especial, solo tres historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos. Bien, pues analizando los primeros minutos de ese discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, pues vemos que lo primero, se presenta, muy tranquilo el hombre, con sentido del humor, como diciendo, mira, que yo nunca he estado en la universidad, he llegado hasta donde he llegado, no hace falta la universidad para llegar ahí. Es bueno que la tengáis, pero no hace falta. Y ahí empieza, cuando empieza, con lo que nosotros llamamos el poder de las historias, empieza ya primero a delimitar. Mira, os voy a contar tres. Tres historias. Así que el público ya está ahí diciendo, a ver, este hombre ha venido aquí y ha dicho que va a contar tres historias. Así que ya me voy a esperar la primera, la segunda y la tercera. Y para tener un poquito de intriga, José dice, la primera historia, versa de unir los puntos. Y ahora, venga, ahí te dejo, le dejo al público ahí, que esté ahí dándole vuelta al coco, eso de unir los puntos, que será eso de unir los puntos, que será eso de unir los puntos. Así que ya lo tenemos atentos. Justo lo que queremos que haga el tribunal con nuestra defensa y nuestra exposición, de que mantengan esa atención, de que estén intrigados hasta el final y no entregarle todo el pastel desde el principio. Exacto. Y que mantengan la atención desde el primer segundo, como ha hecho aquí Steve Jobs con su audiencia. Además de esa naturalidad, tranquilidad y sentido del humor, ha delimitado muy bien su discurso. Por lo tanto, el público, la audiencia, ya sabe lo que se va a encontrar. Ya está preparado. Está ansioso. Y lo mejor de todo, hablando del poder de las historias, ese poder mágico, que tú deberías utilizar en tu defensa y en tu exposición, y si no sabes cómo, pues... Y si no lo estás haciendo, intenta darle una vuelta de tuerca más. Está utilizando un elemento importantísimo, que es la intriga, esa incertidumbre al decir la primera historia trata de cómo unir los puntos. Eso ya está... Está haciendo que la audiencia ya no sea una simple espectadora, en este caso, ¿vale? Está dándole el protagonismo y está cediéndole esa parte para que tome acción dentro de la historia. Ahora mismo, por la mente de todos los oyentes, está diciendo, caray, ¿qué va a pasar aquí? Ya los está invitando a que formen parte de esa historia y eso es importantísimo. Tú tienes que buscar que el tribunal deje de ser un simple espectador, un simple oyente y se convierta en pieza importantísima, en pieza clave de tu defensa. Haciéndolo, partícipe, como aquí hace Steve Jobs introduciendo ese elemento de la incertidumbre, de la intriga. Además de dejar limpia, por así decirlo, la pizarra, de limitar muy bien lo que va a decir, eliminando todo el ruido que puedas tener. Allí estaba el público pensando, a ver, viene Steve Jobs, a ver, ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar? Porque le dice, ya te voy a contar tres historias. ¡Bum! Y ya deja eso, deja en tu mente, pues está dibujado tres parcelas. Este hombre va a venir a contar tres historias. A ver cómo me sorprende. Pues vamos a ver cómo nos sigue sorprendiendo Steve Jobs con la... ¿Cómo continúe? La primera historia versa sobre conectar los puntos. Dejé la universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses más o menos antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Ni mi madre biológica era una estudiante joven y soltera y decidió darme una adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su esposa. Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando, ¿tenemos un niño no esperado? ¿Lo queréis? Por supuesto, dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato. Así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo cedió meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora los estaba gastando en mi matrícula. Después de seis meses no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento me dio miedo pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento... Bien, pues en esta parte Steve Jobs hace lo que yo llamo contar detalles. Cuenta los detalles. Cuenta los detalles y eso le da cuerpo a la historia. Eso le da que puedas pintar en tu cerebro esa historia. Es como cuando un niño hace una redacción y empezamos a explicarle los adjetivos pues tenemos que usar adjetivos en nuestra defensa y en nuestra exposición. Lo digo siempre coge el diccionario de sinónimos y empieza a buscar adjetivos bueno, maravillosos, fantásticos, increíbles, mágicos, estupendos. Todo lo que se te ocurra, todos los sinónimos que se te ocurran porque tus actividades van a ser así. Tienes que dibujar a tu tribunal de escribirle de tal forma las actividades, las tareas, los ejercicios que el tribunal se lo imagine y qué mejor forma que utilizando adjetivos. A continuación voy a hacer una fantástica tarea final que consiste en la creación de un periódico escolar donde voy a, donde toda la comunidad educativa va a participar de una manera increíblemente y vas embaucando. Steve, yo podría haber contado la historia mucho más corta. Mira, yo, mis madres me dieron adopción, me adoptaron y a mis padres nos le hacían mucha gracia y cortar temas. Pero no, se entretiene dando detalles porque quiere que conozca muy bien todo el mundo esos detalles. Y quiere que empatices, quiere que dibujes muy bien esas situaciones en tu mente para que no solamente la información te esté llegando por el canal auditivo sino también por el canal visual y vaya directamente a esa mente subconsciente que va a ser la encargada, ya lo hemos dicho muchas veces, va a ser la encargada de tomar la decisión final y ¿qué decisión final? Pues valorarte con la mejor nota porque recordemos que a pesar de que existe plantilla de corrección, la calificación de esta parte de la oposición sigue siendo muy subjetiva y eso tú lo tienes que tener en cuenta para hacerle llegar toda la información al tribunal, al canal, a la parte emocional de la mente del tribunal y lo vas a hacer por el canal auditivo por el canal visual se puede hacer de más maneras y aquí pues esos detalles todos todos esos adjetivos que está utilizando lo único que están haciendo es adornar toda la información para que el tribunal lo visualice lo visualice mejor y ahora mismo puede que te pregunte wow pero yo como lo hago ¿cómo hago eso con una defensa de la programación o con una exposición de una unidad didáctica en lo que hay un montón de elementos curriculares? bueno pues tenemos un máster que hemos anunciado recientemente en el que te enseñamos cómo te enseñamos a hacer una exposición desde cero pero sobre todo también te enseñamos a cómo utilizar estas técnicas y otras más para que puedas destacar para que le des alma a tu exposición a tu defensa y marques la diferencia sí marques la diferencia porque al final se trata de eso van a haber unos 40 30 opositores jugándose jugándose la plaza y es importante marcar esa diferencia si no lo haces tú lo va a hacer el otro así que depende de ti depende solo de ti de que sepas o no sepas estas técnicas de que sepas aplicarlas o no sepas aplicarlas hay gente que lo mismo por su carácter extrovertido o por su experiencia laboral o profesional son capaces de hacer una buena defensa sin tener otros recursos y otra gente que necesita una ayuda extra si quieres ayuda extra pincha abajo en el enlace porque ahí ahí te lo explicamos todo y pasito a pasito y con todo lujo de detalles con todo lujo de detalles y es lo que ha hecho Steve Jobs explicar eso con todo lujo de detalles ha explicado su historia con todo lujo de detalles el poder del adjetivo el poder de describir bien las cosas y eso es lo que tienes que hacer tú el poder de describir esas cosas pues aplicarlo a tus actividades a tus tareas a tus ejercicios y que el tribunal aprenda muchas veces José ha hablado con opositor y opositora y digo pero si es que esa actividad fantástica que si tenían unos cromos que habían gamificado pero claro a la hora de explicarlo pues ellos para ellos es un cromo he hecho un cromo pero si que yo que cromo si eso te ha tenido que llevar por lo menos 5 o 6 días haciendo cromo como que cromo he hecho un fantástico cromo como podéis ver esto está relacionado con el indicador de logro tal o con el estándar de aprendizaje tal y estoy trabajando esto y lo otro y estoy relacionándolo con el área de lengua con el área de matemáticas con el área y puedes lucir mucho más eso que simplemente no mira es que le doy un cromo tienes que vendérselo al tribunal y en ello estamos perfectamente y así es como lo hizo Steve Jobs que con esa historia que te está contando tú estás deseando bueno ya todos sabemos cuál es el final de la historia todo el mundo conocemos a Steve Jobs pero tú quieres saber cómo ha sido ese camino hasta que llegó a convertirse en el Steve Jobs que todo el mundo hoy conoce hasta que conocemos el Steve Jobs que fue el revolucionario de estos últimos tiempos la gente quiere saber qué ha pasado entonces él está narrando toda esa historia ¿y por qué? porque quiere que recorras con él ese camino que él hizo ¿para qué? pues para llegar a esa meta ¿qué ha tenido que hacer para llegar a esa meta? ¿cómo han sido los pasos que han tenido que dar para llegar a conocer al Steve Jobs que todo el mundo conocemos? sí y ahora vamos a avanzar un poquito porque va a resolver el tema de los puntos que está todo el mundo a ver y qué pasa con los puntos qué pasa con los puntos pues pues lo vamos a ver ahora a ver qué es lo que pasa con los puntos 3, 2, 1 vamos a ver el desenlace de la primera historia en el momento en que lo dejé ya no fui más a clases obligatorias que no me interesaban y comencé a meterme en las que parecían interesantes no era idílico no tenía dormitorio así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 céntimos del envase para poder comer y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por anoche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna me encantaba y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante os daré un ejemplo en aquella época de la Universidad de Reed ofrecía la que quizás fuese la mejor formación en caligrafía en todas las partes del campus todos los pósters todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente caligrafiados a mano como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias decidí atender el curso de caligrafía para aprender cómo sería aprendí cosas sobre el serif y tipografías sobre los espacios variables entre letras sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía era sutilmente bello histórica y artísticamente de una forma que la ciencia no puede capturar y lo encontré fascinante nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida pero 10 años más tarde cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh todo eso volvió a mí y diseñamos el Mac con eso en su esencia fue el primer ordenador con tipografías bellas si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías ni caracteres con espaciado proporcional y como Windows no hizo más que copiar a Mac es probable que ningún ordenador personal los tuviese ahora si nunca hubiera decidido dejarlo no habría entrado en esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen por supuesto era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase pero fue muy muy claro al mirar atrás 10 años más tarde de nuevo no puedes conectar los puntos hacia adelante solo puedes hacerlo hacia atrás así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro tenéis que confiar en algo tu instinto el destino la vida el karma porque creer que los puntos se unirán te darán la confianza de confiar en tu corazón esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida bien pues aquí resuelve pues resuelve Steve Jobs termina bueno cuenta toda la historia y hice esto hice lo otro hice y después dice y como hice eso pues pude crear la caligrafía del ordenador personal y como hice lo otro pues pude crear tal y como hice lo otro y al final dice como ves dos puntos se conectan de adelante hacia atrás no de atrás hacia adelante así que tienes que confiar en ti y aquí hace otra cosa que parece que tú lo escuchas y dices bueno pero él dice tienes que confiar en lo que sea en Buda en la religión en el karma en no sé qué y empieza a decir que se podía haber simplemente podía haber dicho confía en ti pero él él quiere hacer énfasis en que confíe confía en el destino confía en el karma confía en Buda confía en lo que sea pero confía confía en ti porque los puntos se van a unir de delante hacia atrás sí y qué aprendizaje sacamos de esta conexión de los puntos bueno pues es la misma conexión que tienes que hacer sentir al tribunal cuando hayas terminado tu defensa o cuando hayas terminado la exposición de la unidad didáctica has ido contando toda la historia has ido desarrollando cada uno de los ítems y al finalizar la la defensa tiene que haber una conexión con todos los puntos que has ido tratando a lo largo de tu exposición a lo largo de tu defensa déjale bien claro al tribunal que todo lo que ha ido ocurriendo durante esa media hora que has tenido para exponer o durante esa hora si has hecho las dos partes ha tenido una conexión cada punto no está aislado uno del otro cada punto es la previa es el anticipo al paso siguiente para que en su conjunto formen un todo déjaselo bien claro al tribunal delimítaselo y cuando termines de exponer el tribunal diga wow aquí hay coherencia claro y es que no nos estamos inventando nada que no esté en la plantilla de corrección que es lo que he cogido lo que pasa que como se le da la luz pues me estropea el enfoque y ahí dice la plantilla de corrección dice bien claro que no lo encuentro ahora que se me ha perdido por mover el papelito dice utiliza desarrolla todo lo manejo aquí está finaliza la defensa con una síntesis de las principales ideas desarrolladas pum 0,5 ahí es la elección de los puntos en esa plantilla conecta tus puntos conecta los puntos pues mi defensa como podéis comprobar pam 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 y otras técnicas que hay para conectar esos puntos que son curriculares y que van a estar también en la plantilla pues eso también te lo explicamos en nuestro máster para destacar porque al fin y al cabo se trata de destacar en las oposiciones ¿no José? Sí, bueno la mayoría de opositores la mayoría de opositoras saben el que decir lo traen bien preparado de sus de sus academias de sus preparadores pero no no caen en la cuenta del cómo el cómo es el que va a marcar la diferencia que la mente del tribunal es 97% emocional al igual que la tuya al igual que la nuestra así que trata de de atacar esa mente emocional que la mayoría de opositoras se centran en el qué en esa parte racional ese 3% así que trabaja la parte emocional en el cómo vas a decir todo lo que tienes que decir y bueno pues todo eso evidentemente lo explicamos en nuestro máster acompañado pues de plantillas oficiales de guiones que te van a servir para facilitarte el trabajo para inspirarte para que tú también lo utilices guiones que hemos utilizado nosotros guiones con los que hemos sacado plaza y también tenemos exposiciones comentadas análisis como el de Steve Jobs o el el análisis también de Steve Jobs de cuando presentó el iPhone que es rompedor además de de que analizamos a Barack Obama Elon Musk entre otros y vamos ampliando porque vamos subiendo más vídeos como ese el caso recapitulando José recapitulando lo que hemos visto el trozo de vídeo que hemos visto de Steve Jobs podemos decir la importancia del poder de las historias la importancia de borrar ruido al tribunal dejarle claro mira pues primero voy a hacer esto después voy a hacer esto y después voy a hacer esto la importancia de recapitular la importancia de crear una disonancia cognitiva la importancia también de la naturalidad de Steve Jobs que hay expositores que van los nervios le pueden desde aquí no te pongas nervioso no merece la pena no merece la pena y además te van a puntuar mal si te pones nervioso así que no te pongas nervioso si el tribunal son personas de carne y hueso humanos como tú como yo de hecho ni siquiera son profesionales del tribunal ellos son profesores son maestros que han sido seleccionados para calificar pues un proceso como el de las oposiciones ellos están deseando de empatizar contigo tú debes estar deseando de que de empatizar con ellos para que se lo pongas fácil se lo hagas a menos aprendan contigo y eso te lo van a valorar no tienes que tener ningún miedo más bien al contrario tratarlos con naturalidad como ha hecho aquí Steve Jobs y ya para empezar tienes un terreno bastante amplio ganado y bueno y sobre todo pues ya sabes aplica ese poder de las historias trabaja no solamente con el canal auditivo sino con el visual y ataca ahí a donde va a tomar su decisión que es en la mente emocional en la mente emocional sí bueno pues José ¿qué te parece esto? sí bueno pues aquí tenéis información de oposición inteligente más recursos como este pod perdón un blog con podcast con vídeos semanales aparte de un formulario de contacto si te quieres poner directamente en contacto con nosotros para consultarnos tus dudas y que te conviertas en el jugador y no en la ficha este es un juego el juego de la oposición tienes que conocer la partida para hacer tu mejor jugada y que mejor siendo el jugador y no la ficha bueno y ahora ahora te toca a ti ahora te toca a ti ¿qué opinas? déjalo en la caja de comentarios déjalo en la caja de comentarios ¿qué es lo que opinas? ¿qué opinas de este de este programa nuevo que estamos abriendo de analizando a los grandes? ¿continuamos hay que me voy ¿continuamos analizando a los grandes o no te parece buena idea? déjalo en los comentarios si quieres que continuemos pues podemos continuar con más de los grandes y ir analizándolo aquí en nuestro canal de YouTube pues también te puedes suscribir a Instagram a Facebook hay de todo hay de todo para que saques tu plaza aquí desde oposición inteligente así es y aunque ya lo hemos dicho antes en nuestro curso analizamos a Barack Obama otro discurso de Steve Jobs queremos saber cuáles son los tuyos favoritos dínolo y lo analizamos y vemos cómo puedes aplicar bueno esas técnicas esas claves que ellos utilizan que han utilizado para bueno pues para revolucionar el mundo de la oratoria como lo han hecho tantísimos grandes oradores escribirnos en los comentarios y prepararemos un vídeo para que tú puedas sacar partido y aplicarlo a tus oposiciones bueno pues nos vemos hasta el siguiente nos vemos a la próxima hasta luego chao